Esta mañana se registró una intensa movilización de unidades de emergencia, esto en la colonia Atlampa, concretamente en la calle de Nopal, en el predio marcado con el número 173, y es que en un departamento de esta unidad habitacional se registró una explosión por acumulación de gas. Lamentablemente, dos personas resultan lesionadas, mismas que fueron atendidos por personal médico. La zona se encuentra completamente acordonada, hay cortes a la circulación para quienes pretenden desplazarse sobre la calle de Nopal. En el hogar continúa elaborando personal del heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil, quienes estarán valorando las condiciones de este inmueble para saber si no representa mayor riesgo para los vecinos, para la gente que se encuentra alrededor, incluso revisar cada una de estas casas habitaciones para evitar mayores riesgos. Para Capital Mille, informó Juan Manuel Padilla.